¡Aplausos! Diciendo, presidente, saludando al presidente de la República, licenciado Emilio Medina, por la gran inversión que ha hecho en esta parte del país, como ustedes lo saben, en el sector salud, en el sector de educación, la agropecuaria, todos los sectores presentes en este acto, reconociendo la gestión del excelentísimo señor presidente de la República. Y ahí está, nuevamente la muy gran aplauso que se sienta para nuestra mejora, la joven insolvenia, que ha querido que ustedes sean testigos de la transformación que ha hecho el presidente Emilio Medina en esta parte del país. Ahí está, competitiva entre la multitud, saludando a todos los presentes, como le caracteriza, como le da, con sencillez, una mujer trabajadora, una mujer capaz, fiel, incómodo, entregrada a los mejores intereses de esta provincia de San Gennonírez. Así se escribe, nuestra mamá, Yomar y Saldaña. Muchas gracias a todos los presentes, en este maravilloso acto, donde nosotros ponemos de manifiesto, nuestro apoyo, nuestro respaldo, nuestro reconocimiento, al excelentísimo señor presidente de la República. En este juan del premio, la verdadera revolución que ha hecho el presidente Latinoamérica. En este maravilloso acto, nuestro apoyo, nuestro apoyo, nuestro respaldo, nuestro apoyo, nuestro respaldo. En este maravilloso acto, nuestro respaldo, nuestro esfuerzo, nuestro respaldo. Salve al muerto y el venido fuente, a la guerra va a partir sin razón, cuando el venido de la guerra de la República. Vamos a iniciar poniéndole la mano del Señor, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Te presentamos, Señor, esta gran actividad, este gran reconocimiento a nuestro excelentísimo Señor Presidente. Pero de manera especial te presentamos a nuestra diputada Chomar Saldaña, mujer humilde, mujer trabajadora, mujer que trabaja a favor de aquellos que no pueden y que no tienen. Y la diputada del pueblo, Yomar Saldaña. La diputada de la provincia de Angelaville y en otra parte del país donde ella también tiene amigos y ella es amigos. Después de la llegada de Belén, de un 95% podemos decir. Porque cuando el PED llegó al poder, el sector agropecuario comenzó a hacer un cambio. Y todos los que están aquí, que son productos rayajos, y tienen crédito en el banco agrícola, saben dónde comenzó el cambio. Hay un sector de esta provincia que es prácticamente único hasta ahora. Hay otra provincia que ahora está impulsionando, pero el sector piña es ícono de la provincia Sánchez Ramírez. La primera visita sorpresa que hizo el presidente a la provincia de Angelaville, a solicitud de los productores de piña, que ya estaban sembrando piña con higuelos de mala calidad, con semillas de mala calidad. Gracias a la visita del presidente, se le hicieron, se le hizo posible conseguir 10 millones de higuelos de la misma variedad, pero menorada. Yo quiero hablar del sector juventud y la inversión de políticas públicas en el sector juventud de nuestro presidente Danilo Medina para nosotros fue algo sencillo y fácil. ¿Por qué? Porque ha hecho mucho. Y cuando se ha hecho mucho es fácil mencionar. Entonces nosotros, como jóvenes, de verdad nos sentimos observados que la juventud sí valora una obra de gobierno que ha destinado a políticas públicas en el servicio de nuestro sector juventud. Señores, en el 2014 nosotros dirigimos la Federación de Estudiantes de la Universidad. Y para nosotros realmente es algo histórico y algo que nos conmueve porque de verdad no sabíamos que era tan fácil no seguir transporte estudiantiles. Pero eso solamente lo hace un presidente. Un presidente que desde que inició su obra de gobierno ha dicho que iba a ser un sistema de gobierno cercano a la gente y cercano a los jóvenes. Y nosotros tenemos un testimonio personal y lo quiero compartir porque de verdad nos hace sentir muy imputente. En nuestra comunidad, en el Distrito Municipal de Platanán, nosotros éramos víctimas de trabajos, éramos víctimas de muchísimas cosas. Y nosotros en el 2014 cuando nuestro presidente vino a inaugurar el Politécnico Juan Sánchez Ramírez, nosotros atrevidos nos le acercamos a nuestro presidente y dijimos presidente, nosotros necesitamos un autobús. Y ustedes saben lo que hizo nuestro señor presidente, que de verdad que para nosotros es algo que nos conmueve. Nuestro presidente en 15 días nos mandó un autobús nuevo para seguirnos en la calle de la calle. Y nosotros desde la Federación de Estudiantes, no solamente tenemos ese testimonio, también el Nando Alonso tenía las mismas problemáticas y también nos envió un transporte en Piñabieja, en Cebicos, en Zambrana. Y todo eso ha llegado, ha encaminado a una gran gestión para la cual le pido un fuerte aplauso a nuestra diputada, que el fin de llegar al poder no es solamente para llegar al poder, sino uno llega al poder para poder seguir ayudando más. Y hoy el presidente Danilo Medina está sacrificando su domingo en una provincia, escuchando las problemáticas de ustedes los dominicanos. ¿Para qué? Para llevarle soluciones. Pero así mismo, nosotros vemos a una diputada todos los días, o la mayoría de los días, cuando no tiene sesión, en una oficina, que es la oficina mía, ¿haciendo qué? Llevando a las problemáticas de su comunidad. ¿Para qué? Para que el presidente Danilo Medina venga y traiga soluciones. O sea que sin esa gestión, sin ese tipo de gestiones, el presidente quizás no sabe cuáles son las problemáticas. Pero así mismo, tenemos a nuestro senador, así mismo tenemos a nuestra alcaldesa, que todos los días vive buscando soluciones para llevársela allá a la oficina, para que el presidente... A la oficina que no gastaría su huevo, nadie sabe qué ha puesto. Yomali ha estado poniendo huevo, poniendo huevo, es decir, jugando guagua, haciendo clases con el impi y todo lo que hay que hacer. Y conmigo personalmente, a través de esa asociación, nunca me ha dejado solo. Nunca me ha dejado solo, como no ha dejado a mí uno de nosotros. Y yo por eso, pido un fuerte aplauso para... Y lo repito, de este gran reconocimiento a las sombras del presidente Danilo Medina, me refiero a la miembro del Comité Central, que es diputada del Congreso por San Diego Ramírez, Xiomari Saldaña, se dirige a todas las historias. ¡Aplausos! 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 ¡Buenos días para todos! ¡Aplausos! Quiero saludar a los miembros que componen la mesa de honor. ¡Aplausos! 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 Nunca un presidente se había apurado tanto por la gente pobre. Doña Juana es una señora que yo fui a visitar. Y ella, me senté a tomar un café con ella. Y Doña Juana me decía, diputada Yomari, yo no tengo por qué pagarle al presidente Danilo. Yo le decía, ¿por qué, Doña Juana? Le decía, mire, cuando yo estudiaba, yo llegaba a mi casa y encontraba un fogón con los gatos acotados donde debió estar un candero. Porque no se había hecho nada, muerta de nada. Ahora, yo tengo mis hijos, yo tengo mis hijos, yendo a una escuela nueva, donde me le dan desayuno, me le dan merienda, me le dan almuerzo, y me le dan merienda también. Y eso solamente lo hacen los gobiernos del PLD, con Danilo Medina frente en esta gestión. Pero también, ella dice, en lo que ellos están estudiando, yo he podido, primero que firmaba con tres cruces, a través del plan, que si ella aprende contigo, yo he podido alfabetizarme. Es gratis, vienen aquí a alfabetizarme, dice ella. Lo que yo nunca creía, porque qué pensaba yo, que con esa pobreza que yo me quería, que no pude ir a una escuela, yo podía alfabetizarme así tan fácil. Dice ella, pero que alfabeticé, y pude hacer un curso en la escuela laboral, y ya hoy yo puedo ganarme la vida. Gracias, señor presidente Danilo Medina. Entonces, dicen por ahí que la economía de este gobierno no se derrama, pero ¿qué es lo que falta para que se derrame? Cuando el señor presidente le ha cambiado la vida a los pobres de este país, ya doña Juana tiene su tarjetita de solidaridad, donde recibe bono gas, bono luz, y aparte de eso, le dan dinero para que manden sus hijos locales. Eso lo hace el presidente Danilo Medina. Pero no obstante a eso, si usted se va a duele, si usted se va a los diferentes puntos, donde quiera usted va a encontrar una madre de familia. Un padre de familia, agradecido del presidente, porque aquí en Sánchez Ramírez, se han entregado más de mil títulos de propiedad que no lo tenían. Ustedes saben lo difícil que obtener sus títulos de propiedad, y cómo le cambia la vida a un ser humano, cuando obtiene un título de propiedad que puede ir al banco y hacer su pequeño préstamo. Préstamo económico, préstamo como lo está haciendo el banco agrícola, que el presidente encontró la tasa a un 18, y ya la bajó a un 8%, y le da años de gracia para empezar a pagar, que no está produciendo porque no quiere, o porque le falta su pedazo de tierra. Entonces, todo eso, más mirar lo hermoso que está nuestro pueblo de Tontuí, donde se ha faltado alrededor del 90% de las calles de este pueblo, gracias al señor presidente de la gestión de Teresa de Joa. Que está haciendo una excelente gestión aquí, en el municipio de Tontuí, primera mujer que está al frente de la alcaldía, y primera mujer del PND, y se va a hablar de un antes y un después de Teresa de Joa. Pero también, también, si vamos a lo que nosotros, al distrito municipal de Angelina, Angelina, hay un barrio que se llama Padre Fantino, por ahí se llama Pescozón, todo el mundo lo conoce como Pescozón. Ahí, yo quiero que ustedes vayan a ver lo que sucedió ahí. Yo ya entré el otro día, yo dije, yo le dije a mi joven, yo le dije, no, nosotros, no era para acá que veníamos, era para Pescozón. ¿Y tú sabes por qué yo me equivoqué? Por lo bello que está eso, donde la mayoría de su calle ya están a faltar, a mí nunca ha visto la historia. Así mismo, se han construido muchas carreteras, porque tenemos al frente del Ministerio de Obras Públicas, un excelente gerente, ese se llama Gonzalo Castillo. Un fuerte aplauso para el ministro Gonzalo Castillo. Presidente tiene un gran equipo, un equipo que se ha olvidado de todo junto con él, para trabajar de la mano. Como nuestro ministro, José Ramón Peralta, que te ha entregado 10 noches también, la cuida mejor. De verdad que yo me siento orgullosa, yo me siento orgullosa de la gestión del presidente Danilo. Porque cuando yo llegué como diputada, que ustedes me eligieron como diputada, yo visitaba los campos, y yo me había tantas necesidades de casitas, que estaban en un mal estado. Yo decía, Dios santo, pero cuando vaya a llover, o una visita se la va a tumbar. Entonces, eso estaba en mi mente y en mi corazón. Y hoy yo quiero, nos falta mucho todavía, pero yo quiero que ustedes vayan de nuevo, que ustedes vean cómo el presidente Danilo Medina, a través de ese excelente funcionario también que tiene a su lado, Mario Vález Escoto, ha hecho y ha reconstruido más de 300 viviendes en toda la geografía de la provincia de Sánchez de América. Un aplauso para Mario Vález, que en todo momento está aquí visitándonos y trabajando, interpretando la voluntad de nuestro señor presidente. Pero, otra cosa también, el presidente ha dado becas para los estudiantes, a través del Ministerio de la Juventud, a través de la MESIG, a través de educación. Todo eso, como decía Deji Serrano, es para que nos preparemos y para que cambiemos nuestro estilo de vida. Particularmente le digo, y eso lo digo de verdad, yo he conocido al presidente, yo he tratado al presidente Danilo, y me siento orgullosa, de verdad, de tener esa cercanía, me siento orgullosa de que sea mi líder, me siento orgullosa de la gestión que está haciendo, me siento orgullosa de ser del partido de la liberación dominicana, me siento orgullosa de esa excelente gestión, y por eso yo digo, por eso yo digo algo, ¿Ustedes confían en mí? Yo confío en Danilo. Yo confío en Danilo Medina. Yo confío en él. El pueblo confía en Danilo Medina. El pueblo quiere a Danilo Medina. Un presidente como Danilo no lo podemos mandar para su casa. Un presidente como Danilo. Un presidente como Danilo. Tiene que darse cuatro años más. Aiencias sobre estilo de la República Dominicana. Ésta es un presidente. Queremos un presidente que se preocupa con la pobre. Queremos un presidente humano. Un presidente sencillo. Un presidente que no lo podemos tocar. un presidente que se preocupa con las cosas jóvenes queremos un presidente cuatro años más ese presidente ese presidente que podemos tocar ese presidente sencillo ese presidente que viene y se sienta con nosotros todos los domingos en vez de estar descansando llegó de Roma llegó de Roma y ya está haciendo visita sorpresa ese presidente es que yo quiero que siga gobernando que siga manejando los destinos de este país ese es el presidente a mí me preguntaba alguien en la parte política y lo digo aquí públicamente y con mucha propiedad que yo pensaba de los precandidatos que estaban por ahí y yo le dije miren el PLD es una compañía es como una compañía de autobuses que tiene muchos choferes preparados para coger el guía para tomar el guía y he estado en la parada esperando y veo que también es muy bueno pero yo estoy esperando mi conductor yo estoy esperando ese conductor que ha sabido dirigir el país que ha sabido dirigir dar estabilidad a este país que se ha identificado con los sectores yo estoy esperando cuando se para ese autobús aquí tranquila cuando yo le mire la cara que yo vea que es el presidente Danilo Medina que lo estamos diciendo y este que los dos nos van a montar ahí es que nos van a montar así que porque ese es el que me puede llevar sin turbulencia derechito al destino que nosotros estamos buscando que es ganar la selección de nuevo en el 2020 que viva la república dominicana que viva Sanchez Ramírez y que viva nuestro presidente Danilo Medina muchas gracias la palabra de nuestra diputada Yomar y Sandaña reconocimiento al presidente cercano a la gente nos plante el aplauso que se sienta para uno de los presidentes más calipático uno de los presidentes que han hecho mayor inversión en todos los sectores a nivel nacional y Sánchez Ramírez no es la excepción agradecerles la presencia de cada uno de ustedes en este acto gracias por venir por hacer posible de que el presidente Danilo Medina siga trabajando como siempre lo ha hecho un presidente cercano a la gente y